Tu me dijiste adiós ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no importa, te perdono Yo ya olvidé lo que pasó Sabes que sigo enamorada Y solo pienso en nuestro amor No mires hacia atrás Ya sé que volverás a mí Ya sé, ya sé Pero no importa, te perdono Yo ya olvidé lo que pasó Sabes que sigo enamorada Y solo pienso en nuestro amor No mires hacia atrás Ya sé que volverás Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Gracias.